El productor de la estandar de la Mega, DJ Polo Rego, visitó su esca presentando lo mejor de su repertorio en un evento organizado por una institución educativa del municipio, además habló con nosotros expresando el agrado de estar por primera vez en esta localidad. Muy bien, esta noche estamos con Polo Rego, productor de las tandas de la Mega, está esta noche porque va a ser el DJ en la fiesta de integración liceísta, Polo, bienvenido a su esca y gracias por estar acá con nosotros en el canal comunitario. A ustedes por invitarnos. Bueno, Polo, cuéntanos un poquito de tu trayectoria como DJ, cuántos años llevas trabajando en la Mega. Como DJ llevo aproximadamente 17 años, en la emisora en la Mega, llevo, voy para 3 años, soy el productor general de la Mega y también tengo mi programa que se llama las tandas de la Mega. Cuéntanos un poquito cuál es el tipo de música que vas a poner en la integración del liceo moderno. El cuento de, llamémoslo así, desarrollar una noche de buena fiesta es que los asistentes la pasen bien, estén contentos, vengan a descualquierarse, como le decimos nosotros, y a pasarla bien. Vamos a poner de todo un poco, electrónica, reggaetón, cositas arriba, como suena en la Mega. ¿Habías venido alguna vez a su vez que es la primera vez que nos visitas? No, es la primera vez, es la primera vez que me invitan a Suezca y muchísimas gracias al profe Alex por la invitación. Ah, bueno, listo. Cuéntanos un poquito en las tandas de la Mega, pues cuál es como la música que más piden, cómo es el público. Pues es un público juvenil, así como el con el que nos vamos, creo que nos vamos a encontrar esta noche. Y piden mucho reggaetón, la electrónica pues la que suena en la emisora, también unas cositas que por ahí la gente, los oyentes se encuentran por internet, en Youtube, en los listados, me solicitan y pues hombre, las ponemos porque sabemos que son éxitos. Ah, bueno, listo, pues te deseamos el mejor de los éxitos esta noche en la fiesta y pues por favor regálanos un saludo para la comunidad de Suezca que te va a ver. Un saludo para todos mis amigos de Suezca y espero que esta noche la pasemos súper.